Maldita necesidad Por consumir más sustancias estoy dispuesto a matar Vendería mi alma al diablo por otra dosis más Quiero olvidarme de todo, salir de la realidad Maldita necesidad Por consumir más sustancias estoy dispuesto a matar Vendería mi alma al diablo por otra dosis más Quiero olvidarme de todo, salir de la realidad Bendita y maldita droga que probé Por varias sustancias ya no quede bien Me siento atrapado en un mundo sin ver Lo que pueda pasar es volver a caer Perdóneme madre pero lo intenté No puedo dejarlo ya lo comprobé Tanto que pecado no me imaginé Por tantas sustancias que yo ya probé Que le metí al cuerpo solo lo dañé No me queda de otra no voy a correr Me prendo otro gallo pero palestrés Un pistola guama pa' quitar la sed Unas pinches líneas estilo Scarface No puedo dejar todo lo que probé Acabaré muerto la verdad no sé Pero pues quien sabe aquí le seguiré Cantándole al barrio que me vio crecer En la camioneta pues si me inspiré Lo que eras gachas en el tampi dejé Si cae el gobierno todos a correr Agarra en su nula nadie va a poner De rato le cae pa' volver a prender Lo que eras bien gachas hasta amanecer Un pinche Tony pa' volver a nacer El que no quiera que se abra de una vez Que no vamos a parar hasta mañana Que nos cae un homeboy con cueros de rana Reventándose todas las pinches caguas Ya bien prendido mando por panichada Pinche necesidad me tiene gachada Poniéndome el tanque ya no pensé nada Haciendo la ceniza la maldita necesidad Por consumir más sustancias estoy dispuesto a matar Vendería mi alma al diablo por otra dosis más Quiero olvidarme de todo salir de la realidad Y yo ya no pude encontrar la paz Por más que me drogo siempre quiero más La verdad no me pude rehabilitar Me alejo de todo y vuelvo a regresar Ya no sé qué hacer con esta puta vida La mente suicida no digo mentiras Los problemas se olvidan solo con pastillas Para no dormir me traigo cocaína Y un toque de mota pa' bajar la huila Visteándote el día de manera excesiva Me para la chota por como me miran Pero al chile vale verga lo que diga Yo soy un pinche loco y descompongo lo que toco Si no consigo otro poco me ven con cara de monstruo Demacrado todo el rostro siempre con los ojos rojos La nariz escurre sangre pues ya me ha quedado otro Chopa o haz lo que es con tonay Con estos perros no hay fallas Si no completas la feria le damos con lo que haya No falta el que se desmaye por pasarse de la raya Pero si no pasa nada no estuvo buena la farra El que anda en mal camino ya saben en donde acaba Aléjense de las drogas porque la cosa está gancha Gasto mi feria en lo que era Me dejó la misma falla Te llevas la pinche verga si con las drogas se gancha Maldita necesidad Por consumir más sustancias estoy dispuesto a matar Vendería mi alma al diablo por otra dosis más Quiero olvidarme de todo salir de la realidad Maldita necesidad Por consumir más sustancias estoy dispuesto a matar Vendería mi alma al diablo por otra dosis más Quiero olvidarme de todo salir de la realidad Maldita necesidad 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 Maldita necesidad